Hola que tal amigos somos Taller Maqui Andrés y el día de hoy les traemos una motosierra 2010 la cual presenta un problema de que no tiene compresión, aquí como se puede ver jalamos el automático y sale como cuando no tiene la bujía, bueno cuando no tiene compresión pues no tiene forma de que prenda la máquina vamos a desarmar esta máquina y ustedes van a ver cuál es el motivo por el cual esta máquina no nos prende y no tiene compresión, vamos a ver si vale la pena arreglarla o si no vale la pena de todas maneras vamos a desarmarla, van a ver ustedes como desarmamos esta motosierra 2010 vamos a retirar todo lo que es la tornillería, vamos a retirar tapa espada, arranque, esta motosierra hay que bajarla toda para poder bajar el cilindro ya que este cilindro va sujetado del cárter o el soporte plástico donde va el tanque y todo esto entonces vamos a desarmarla toda y vamos a mirar el motivo por el cual esta máquina no está sirviendo en el momento y si vale la pena arreglarla o si no vale la pena entonces aquí les vamos a decir también por qué la podemos arreglar y por qué no la podemos arreglar nosotros los mecánicos nos interesa arreglar pero cuando la situación es algo grave es mejor ser sincero y decirle al cliente no vale la pena arreglarlo ya que se nos va mucho dinero y la máquina en realidad va a salir más costosa entonces es mejor comprar una máquina nueva cuando ya estas tienen demasiadas piezas gastadas y toca cambiarle varias piezas que son costosas entonces preferimos más bien decirle a nuestro cliente que compre una máquina nueva y así va a ahorrar un dinero aunque no importa que nosotros no tengamos esa oportunidad de arreglarla pero es mejor la sinceridad ya que así nos sobra un poco más el trabajo cuando trabajamos legalmente aquí quitamos los tapones y retiramos los tornillos para que nos salga el soporte manilar no olvidemos esta es una motosierra 210 es una motosierra pequeña bueno que puede pasar en esta máquina cuando pierde la compresión puede que el cilindro esté malo puede que el cilindro se haya roto puede que los anillos se hayan partido y algo otras cositas más también nos dice el cliente que presenta un golpe puede ser algo grave en la máquina pues para mí puede que sea algo grave más sin embargo hasta que no bajemos toda la máquina no podemos dar un buen diagnóstico o un mal diagnóstico de la de esta máquina puede que si es conveniente la arreglamos y si no la dejamos más bien desarmada puede servir para repuesto en vez de hacer una inversión grande la inversión grande sería más bien comprar una máquina nueva como tal y así como les digo nuestro cliente ahorraría dinero podría trabajar y esto hace que nos sigan buscando a nosotros bueno aquí retiramos la bujía bueno amigos ya saben suscríbanse a nuestro canal de youtube nos encuentran como arroba taller maquia andrés si te gustan nuestros vídeos regalanos un like bueno en la desarmada total de esta máquina nos vamos a demorar aproximadamente unos 10 minutos no nos vamos a demorar más de 10 minutos desarmando esta máquina para que ustedes tengan este conocimiento de que es lo que puede pasar en una máquina cuando no tiene compresión y vamos a seguir subiendo toda clase de vídeos vamos a tratar de que puedan tener cierta práctica pues aquí vamos a desarmar las máquinas cuando estén presentando un problema le vamos a decir por qué vino la máquina cuál es el problema y cuál es la solución al problema también entonces queremos que ustedes aprendan todo esto porque no se trata solamente de armar y desarmar una máquina pero si no conocemos las piezas pues tampoco vamos a hacer mucho entonces la idea es que ustedes puedan seguir aprendiendo puedan tener un conocimiento de por qué la máquina falla por qué no prende por qué esta es esta sin compresión porque la máquina no sube el combustible porque sube más de lo normal todas estas cositas las traen cuando cuando traen una máquina de estas viene presentando cualquier problema de estos y estos problemas son los que hay que tratar de solucionar antes de desarmar toda una máquina puede que sea algo exterior y no nos toque desarmar mucho como también puede que sean problemas interiores que toca desarmar la máquina como vemos aquí en este caso en este caso la máquina se quedó sin compresión nos dice el cliente que tenía un sonido y esto es lo que vamos a mirar si de acuerdo al sonido que tenía se haya reventado un anillo o puede que la biela haya estado gastada también y esto haya ocasionado algún problema grave en la máquina y por eso es que ya no tiene compresión vamos a retirar el volante estos volantes son suaves estos volantes no se pegan tanto damos un par de golpecitos suaves muy 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 suaves vamos a partir las aletas y damos al centro un poco y queda suelto el volante bueno aquí no nos queda sino retirar la bobina y aflojar el escape aflojar los cuatro tornillos del cárter y ya sale todo el motor y aquí nos vamos a dar cuenta cuál es el motivo por el cual está sin compresión esta máquina vemos la cantidad de residuos del cárter y ya sale todo el cual está sin compresión esta máquina vemos la cantidad de residuos del cárter y ya sale todo el cual está sin compresión esta máquina vemos la cantidad de residuos hace días que no le hacen mantenimiento a esta máquina y esto también ocasiona daños esto también ocasiona daños hace que la máquina no trabaje bien y trabaja un poco forzada debido a que todos estos residuos siempre complican la máquina estas máquinas normalmente que están haciendo mantenimiento para que así mismo duren también aquí retiramos los cuatro tornillos del cárter que ya es lo último que nos falta y revisamos a ver el motivo por el cual esta máquina sigue sin compresión y así nos damos cuenta si vale la pena volver a armarla o si no bueno aquí le hacemos un poco de presión para que salga y listo vamos a sacar el cigüeñal se siente un poco pegada está un poco forzada primero estaba sin compresión ahorita ya no quiere salir esto significa que debe haber algún anillo partido y esto está ocasionando el daño también veo un desgaste total en el cigüeñal tenemos un cigüeñal totalmente gastado aquí nomás se ve y aquí les voy a mostrar miren aquí daño totalmente se ha dañado el pistón vean como se puede ver todo esto se ha arrancado aquí ha partido los anillos ha dañado el pistón qué fue lo que pasó aquí les voy a decir rápidamente qué fue lo que pasó miren la biela cómo está mírenla qué pasa que esta biela lleva una canastrilla una canastilla en el el cigüeñal y esta canastilla se ha desarmado y ha botado una aguja esta aguja ha ocasionado daños severos en la máquina pues este cilindro todavía sirve un poco pero el cigüeñal ya no sirve para nada nos toca cambiar cigüeñal pistón y anillos aquí revisamos el cilindro y el cilindro está bueno no tiene rayones no se le sienten rayones entonces aquí qué tenemos que hacer aquí cambiar pistón anillos y cigüeñal en la cambia de cigüeñal vamos a cambiar también los rodamientos y vamos a cambiar los retenedores para que esta máquina nos siga funcionando bien entonces bueno amigos hasta aquí llegó este vídeo ya se dieron cuenta ustedes vale la pena arreglarlo sino si el cilindro estuviese muy rayado no lo arreglaríamos porque nos saldría demasiado costoso y esto no nos serviría no le serviría a nuestro cliente entonces preferiblemente comprar una máquina nueva pero en este caso todavía hay solución bueno amigos ya saben suscríbanse a nuestro canal nos vemos en el siguiente vídeo